Muy buenas amiguetes Hoy al fin está lloviendo Ha empezado Hace poco rato, no es que lleva mucho Esta noche ya se escucha llover de madrugada pero no mucho agua 6 litros 7 había ahora Se faltaba un poquillo, vamos a ver si sigue lloviendo Y caen siquiera 20 Que se recupere el campo que ya estaba necesitando el agua Llevaba más de 20 días sin llover Es que me hizo mi candelilla Hoy porque hoy entra uno mojado De aquí y de allí, de estar apoyando a los animales Chapateando por ahí Y la mujer no quiere barro ni estiarco En la casa, entonces hay que venir de aquí a la cochera Digamos Esta chimenea la hicimos muy grande Que tiene aquí una telilla Porque si no sale el humo para atrás Porque la hicimos muy harta para que cogiera la cardera Para las matanzas, ya hace años que nos hacemos matanzas Pero la hemos hecho en su tiempo Otra tradición Más que nos han quitado Y también la hemos dejado a nosotros un poco Por comodidad Porque las matanzas tienen mucha faena y hace falta gente La gente ya, todo el mundo está trabajando Locos, perdidos con esto Tienes que ir importunando vecinos que te ayuden Y ellos ya nos hacen matanzas En fin Una serie de cosas Y como en el supermercado está todo Que lo compras allí, envasado Como más Así, nos han metido también en ese En esa rutina En esa rutina Para tenerlos dominados Por eso somos tan tontos Cada vez más Bueno, estoy aquí Aprovecho para hacerle La leche a mi A mis Borreguillos Que tengo Mayorías son porque las madres Se han quedado con uno Y el otro ya no lo Se le ha despistado Ya no lo quiere Y eso ya no lo toman Entonces pues ya Tengo que requirarle yo biberos Y ahora haré este Y tengo que hacer otro más Con este no tendré Ah, la leche en polvo Que es súper cara 25 litros de leche 110 euros De leche en polvo 25 kilos Madre mía Cuando tenía la cabra Lo compraba 80 o 90 euros No es que era tampoco tan barato Pero ya Ahora vale 110 Pues Las cosas del campo Velen las mismas que valían Sobre todo los animales A otras cosas no sé yo Pero los animales Ya han bajado Ya Me han dicho que han bajado Ahora que los tengo yo Pequeñillo, ¿no? Pero cuando me ponga a venderlo Ya no me darán nada Y ya está La comida para arriba Y los animales para abajo A aburrirnos y a quitarnos Porque les estorbamos Porque Parece que la gente del campo Que estamos un poco más alejados Y miramos las cosas de otra forma Les molestamos Porque yo creo que somos De los pocos conscientes Que quedamos por aquí Creo Espero que haya más gente De hecho habrá más gente Pero todos ahí a la sombra Como yo digo Yo estoy a la sombra Porque a nosotros no nos valoran Y estamos ahí de lado Y Pero Yo creo que todos estamos a la sombra Y yo que me venía a mover el biberón Me muevo el móvil Bueno Así nos va Mirad allá Lo que pasó con la latilla Hay que ver Porque vea que si es tonto El que haya hecho eso Que Ahora Le he dicho un montón de cosas Vaya Cosas que merece Y más Pero bueno Por la tontería tan gorda Y Y Y No tiene importancia Lo material Pero El hecho sí Que tiene importancia Por lo menos yo la veo Esa importancia La importancia es eso De la poca Humanidad O cultura O no sé cómo llamarlo Porque si hace una gracia La verdad Sentido lo humano Lo tiene un poco Yo lo he entendido de otra forma Vaya Si se la fuera bebido Y me fuera puesto yo En una piedra Escrita Con la misma navajilla O hubiera puesto Que fresquita está Que buena Al contrario Eso sí es una broma Un cachondeo La verdad es que Tómalo mal Me lo fuera tomado bien Pero mirá Que ese engaño me llevaba Yo que pensaba Que era más o menos querido Pues mira Sorpresas tenemos todos los días Ya estuvo el daño Que les puedo hacer yo aquí A nadie Y soy el último gato aquí Hay que darse cuenta Pues no sé Hay gente que me ha comentado Y dice De envidia Digo Pero qué envidia me pueden tener Si esas personas Me tienen envidia Ya os digo Que no están bien De la cabeza Porque Ya os digo Mi vida puede ser envidiada ¿Por qué? No entiendo No entiendo Y mucho más El concepto que tiene La mayoría de la gente Que es de riqueza Y de posesión No tengo ni mierda Las tripas Pero bueno Así va la cosa Para que veáis Pues mirad El tonto Se tiene que tragar Todo lo que le he dicho Y ahora además No quedará Dar la cara De si quieres Porque No por mí Porque ya veo Que yo le importo Muy poco Pero por los demás La gente no gusta Mucho el chismorreo Y el tres lleva Y entonces Ya se ha puesto Solico se ha puesto Los tiros Se ha hecho visible Se ha puesto Los tiros Sin salir Se ha hecho visible Ahora no quedará Salir del armario Por decirlo de alguna forma ¿No? Mirad Lo da Solico Se ha acabado Su propia tumba Por decirlo de alguna forma Metafóricamente Pues ya digo Yo pensaba que era Más valorado Y más querido Pero se ve que no Porque ya lo he dicho En los primeros vídeos Cuando una persona Dice la realidad A los que están Fuera de la realidad Que son la mayoría Se lo toman Como una agresión O como si fuera Con ellos Porque como no son capaces De comprenderlo Pues madre mía Este hombre ¿Qué dice? ¿Qué hace? No sé qué Si eso no puede hacer Para que veáis Esto es manipulación más Nos tienen como zombies Y esos Los estados Todos Sea donde sea Lo que quieren es eso Vasallos Esclavos Sumisos Que no piensen Por sí solos Que obedezcan Y ya está Obedezcan sus intereses Para cada vez Ser más poderosos Y pensar que son dioses Y yo que me voy a caer La botella Con el cazondeo La gatilla estaba aquí Calentada Los gatos le dan Un chul frío Y vienen aquí A la lumbre Calentada Pues así nos va Y como somos zombies Y nos llevan la zanahoria La zanahoria Delante Y todos ensalamados Con la zanahoria Pues la zanahoria La han asomado Al precipicio Ya está En el aire Ya verás Como transponemos Todos por el precipicio Ensalamados Con la zanahoria Ya lo voy a ver Pues Mirá De verdad que otro Desengaño más en la vida Yo jamás me esperaba Algo así Algo de bromilla Vale Pues mira Hombre Ya digo Importancia de células De la quirada Pero sí que la tiene Para mí sí que la tiene Si miras el trasfondo De las cosas Claro Si no No te das cuenta Pues Amiguete Está saliendo el tiro Por la culata Creo yo Creo que estás metido Con la persona equivocada ¿Por qué? Porque hemos hecho Una valoración equivocada Mía Porque seguramente No me conoces Seguramente no Seguro que no vaya Bueno Pues así nos va Ahora veré Mi bironcillo La lumbre no tira La lumbre no tira La lumbre tampoco es tan fácil ¿Por qué no tira? Pues porque Como estaba apagada Pues no había rescoldo Y entonces digo Palos nuevos ahí Mojahillos que vienen de afuera Se llenan de humedad Se afisca La lumbre afisca Así que no tira Y Y ahora hasta que no haga Ahí rescoldo Que ya Empiezan a ardar las patillas Estas Y saco aquí leñillo Para achar Por si viene Un paella día de lluvia Y si no ya iré Metiendo tronco Esto es atiza 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 Pues ya os digo Cuando ya las personas Ya no saben Hacer nada por sí solos Ya son más marionetas Todavía De los que las manejan Porque te quita el chupe Y ya no saben Por dónde van a tirar Se mueren Llorando Y de pena Porque como no saben Como ya están Encargados De educarnos Para no saber De nada Solamente para guiarnos A golpe de ocurrencia Pues así nos va Bueno me encanta Ya este vídeo Más cortillo Ay Madre mía No sé si echaré el año Porque esta noche Para que veáis lo que es Por lo bueno que soy yo Para dormir Pues a las 4 de la mañana Ya me desperté Ya No hace nada más Que darle guarda a mi cabeza Me cago en 10 Digo ¿Será posible? Digo ¿Cómo se puede hacer así? ¿El trasfondo ese? Oh madre mía Oh madre mía Uno piensa que hay esperanza Pero cuando ya veas estas cosas Digo Ya acabo de Termino por dudar un poco Ay El ser humano Civilizado Y inteligente Veáis Veáis La inteligencia Enseño la lumbre Porque Que voy a enseñar Ay El bibi Que no se enfríe Para los corderillos Ajá Pues ya que llueva Ahí La virgen de la cueva Ya estoy sin comida Ya ves como Mañana me dijo que venía El de la paja otra vez El del forral A ver si viene De verdad Las fatigas que tiene que pasar Uno aquí Y complicarnos la vida A uno a otro Madre mía Pues ya está amiguetes Veo que Ah ahora voy a Cambiar de tema Mis vídeos Que yo me gusta hacer vídeos De animalillos Y de insectos Y de cosas de esas Pues Y algunos que me gustan mucho Pues son los que menos se ven Ya lo he dicho en más vídeos Tienen menos A la gente no le interesa eso A la gente le interesa el morbo Y la crítica Y Y la mierda Vaya en general Por eso este vídeo de allá Ya tiene dos mil y pico Visualizaciones Cuando Otros que para mí Son más importantes Donde se 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 dicen cosas Curiosidades de la naturaleza De animales De comportamientos Que es bueno saberlo Porque como estamos Todos conectados Pues tenemos que saber Por donde estamos Bueno pues eso nos interesa No interesa La vida nos interesa Eso nos lo han hecho En la tele Llevamos ya unos años Que la cultura es esa De chismorreo De Eso es lo que Eso es lo que gusta Y entonces pues Convierten las mentes De las criaturas en eso En mentes chismosas Y Y Y mezquinas Y Barrios bajeras Por llamarlo de alguna forma Aunque en los barrios bajos También hay buena gente A lo mejor más Que en las urbanizaciones Ya diría yo Y si tú quieres ver A una mala persona Tú cuando ves a alguien Con un traje y una corbata Corre de ahí Y es de novia Y trae buenas intenciones Ya os lo digo Es del mono La mono no trae tampoco buena Pero de la corbata Y el traje Seguro que no Pues así vamos Nos colocan un traje Hecho a medida Para que no te salgas de Y vístete con el traje Que yo te digo Y haz lo que yo te digo Porque yo soy el ser supremo Y te manejo Como a mi antojo Porque soy Dios Pues eso no está pasando Dioses Pues aquí va a salir Un demonillo Que no está quieto Venga amigatas Que estamos a la escucha Reflexionar Un día de lluvia Es bueno para reflexionar Cuando baja la presión Amosférica El cerebro se Trabaja en otra onda Estamos a la escucha Amigatas 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 Amigatas